No sé si tiene conocimiento de esto, si influyó la autoridad para esto, ¿o cómo estuvo? De eso precisamente me enteraron ayer. Para mí la respuesta es muy concreta. De parte de su servidor, de la rectoría general, no ha habido ninguna solicitud ante algún organismo o plataforma electrónica que difunda mensajes o cualquier propaganda de ese tenor. No ha habido ninguna solicitud de supresión, cancelación o censura, de ninguna manera. Ni tampoco se ha emitido ninguna instrucción en ese sentido. Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Pero no conoce, por lo que me dice, no conoce la página, verdad? Ayer me dieron referencia, sí, me di una lectura general, sí, claro. ¿En la página que se puso en contacto con ellos sí es institucional? No, no tengo ninguna indicación, instrucción, ni nada por que se aproxime a ella. En ese contexto... En torno a restringir alguna expresión de la rectoría estructural. Doctor, acaba de señalar la necesidad de que la libertad se ejerza con madurez de ser o de alguna manera. Pero en ese contexto no está sucediendo esto. No, bueno, yo creo que no es nuevo, es inherente a los valores universitarios, la expresión de la libertad. Y no lo digo yo, es inherente a la libertad, la responsabilidad. Eso es algo que es inmanente al quehacer universitario, por supuesto. No en el marco de un asunto específico. Por lo que me dice, ¿no habría ningún castigo para esta gente? De mi parte, como rector general, insisto, no he dado seguimiento al caso que me comparte. Ni instrucción, ni indicación, ni mucho menos.